Producto de una riña, un hombre fue herido de bala en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara. Los hechos ocurrieron frente a un domicilio ubicado sobre la calle Hacienda La Colmena y Alfredo Salmerón, donde una multitud de personas convivían en una fiesta vecinal. Todo era armonía y diversión hasta que en el lugar surgió una repentina pelea entre varias personas, donde uno de los involucrados sacó de entre sus ropas un arma de fuego tipo pluma con la que le propinó a su adversario un disparo que atinó en la pierna derecha. Los gritos de dolor del hombre de 37 años pararon la música y los presentes reportaron los hechos a las líneas de 911. La llegada de las primeras patrullas dispersaron a la multitud curiosa. Asimismo, elementos de la comisaría municipal quedaron a cargo como primer respondiente. Minutos más tarde, al lugar arribó una ambulancia perteneciente a la Cruz Verde Planetario, donde fue ingresado más tarde a sala de urgencias, pues la bala que se encontraba alojada en el músculo le ocasionaba al agraviado un desmesurado dolor. Del causante no se brindaron mayores datos, sin embargo, autoridades entrevistaron con los presentes para dar con su paradero. Finalmente, el estado de salud del lesionado se reportó regular pero estable, por lo que se espera que en el transcurso de las próximas horas del día sea dado de alta, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna